¡Papos! ¡Papos! ¡Ahí amigos! ¡Papos! 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 Todos por acero, que entre Rony y Cicaba, y a todos los sinceros. Tienes que realizar, hoy según los pasareños, que habita el monje de la viña. ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ya estás dormido? ¡No! ¡Viva Sanicilio! ¡Viva Sanicilio! ¡Viva! ¡Viva Sanicilio! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!